La seguridad en el cloud computing, los riesgos al usar este servicio. ¿Has escuchado hablar del cloud computing? ¿Sabes qué es y cómo funciona? Quédate, aquí te contamos todo. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Hoy hablaremos sobre la seguridad en el cloud computing y qué peligros tiene tu empresa si contrata este tipo de servicios. La definición de cloud computing es ofrecer servicios a través de la conectividad, y a gran escala en Internet. La computación en la nube ofrece a los individuos y a las empresas de todos los tamaños la capacidad de un abanico de recursos de computación, con buen mantenimiento, seguro, de fácil acceso y baja demanda, como servidores, almacenamiento de datos y solución de aplicaciones. El riesgo que muchas veces este servicio es manejado por un tercero. Si bien el cloud computing tiene beneficios como el acceso a tus datos y aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, la escalabilidad, la flexibilidad y el ahorro de costos también tiene sus riesgos. El mayor riesgo es que tendrás una privacidad vulnerable. Ya hemos mencionado que la seguridad en el cloud computing es una responsabilidad compartida entre el usuario y el proveedor de este servicio. En algunos casos es incluso el proveedor el que tiene más permiso. No obstante, la privacidad de la información es uno de los aspectos más sensibles de una empresa, por lo que es posible que algunos datos podrían no estar seguros. En un mundo tan amplio como el de la Internet, todo puede pasar. Por eso, es importante estar seguros de las garantías que nos ofrecen los servidores y aceptar que los datos, una vez se alojan en los servidores del cloud computing, dejan de ser sólo conocidos por pocas personas en tu empresa y están expuestos a ojos de otras personas. Algunos otros peligros se centran en el malware o en la pérdida de datos, ya que estas empresas son blancos de cibercriminales debido a la cantidad de datos que manejan de múltiples compañías. Debemos tener en cuenta que al contratar estos servicios, estamos cediendo varios permisos e información confidencial a un tercero. En conclusión, el mayor riesgo de seguridad en la nube es la propia evaluación inadecuada de los mismos por parte de la empresa que usa este tipo de servicios. Por este motivo, es importante llevar a cabo una evaluación exhaustiva que garantice que la empresa tiene una comprensión completa del alcance del trabajo necesario para pasar a la nube sin problemas de seguridad. Esperamos que te haya gustado este video y te haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Daniel Salazar y en Encreptados nos tomamos en serio tu privacidad.